Con toda la música, desde canelones para todo el país 100% en vivo, el original Adrián que te habla y los originales Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fuma Ya la mujer que mató, mi sentimiento quería buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, seguro pronto vas a jugar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diva a tu mar Son hermosas que algún día se marchitará Ya lo verán Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fuma La mujer que mató, mi sentimiento quería buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que es mi amor, seguro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Son hermosas que algún día se marchitará Ya lo verás, mi amor ¿Quién te crees? Una diosa Son hermosas que algún día se marchitará Son hermosas que algún día se marchitará Ya lo verás Te marchitarás por no saber hablar ¡Oye! ¡Así! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Qué lindo, qué lindo, eh! Con tribuna y todo, impresionante Se vinieron con todo Sí, la verdad que sí, venimos con toda la gente allá del pueblo A presentar esta banda que sí estamos arrancando Pero con mucha fuerza Con mucha fuerza, sonando muy bien ¿Cómo estás vos? Bien, bien, por suerte Después de varios años de no estar por acá Estabas sacando cuenta que estuviste en el 2016, creo En el 2016, sí Fue otra propuesta que tenía No, otra propuesta que tenía, señor Estás algo totalmente distinto, ¿no? Totalmente diferente En vivo también, obviamente En vivo, obviamente, sí 100% en vivo Y por suerte Tenemos a toda esta gente hermosa Los amigos acá de la barra Que son unos músicos excelentes Excelentes Excelentes, cualquiera de ellos Arrancamos por el tecladista Sí, tenemos a Luisito en el teclado El Pestizo Maravilla ¿De dónde son? ¿Qué tal? Soy de las Piedras Canario Canario, está bien Después tenemos a Daniel De las Piedras Progreso, más bien, sí De las Piedras Sí Al Tocayo Adrián Michael Sí De las Piedras De las Piedras ¿Viste con todas las Piedras? ¿Viste? 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 Gustavo también de las Piedras Todas las Piedras Todas las Piedras Todas las Piedras Todas las Piedras Que cuenten con nosotros Para diferentes eventos Estamos a las Orden Para todos los que ustedes quieran Este Aquí contamos Con todos los músicos Este Poder ayudar a todos Mientras que podamos nosotros Esa es la idea Y a pesar que hacemos Hace dos meses Va a ser dos meses que estamos Que arrancamos con esto Pero Este La idea es A más Siempre llegar a más Está muy bien La verdad que está muy bien Este Completita No es una banda grande Pero una banda que... No faltó No faltó otro Que se me había olvidado Que es Danubio Que es el también en voz También que no pudo venir En este momento Porque estaba Complicado de trabajo Y eso Y no pudo venir Que es el hermano de... El hermano del bajista Hermano de Daniel Sí También que es un señor Que... Muy... De mucho tiempo Sí 097-400-271 De Canelones Así que Estamos a las Orden Estamos a las Orden Por WhatsApp En ese número también Este... Y estamos a las Orden Para cualquier tipo de evento Para... Este... Alguno que necesite Vivo para... Viste que hay gente Que enferma Que necesita Estamos a las gratas Orden Para poder ayudarlo Y contar con nosotros Muy buena idea La verdad Bueno nos vamos a despedir Nosotros Con lo que es el programa De la noche de hoy La subasta Hoy Con Adrián El original Y los originales El agradecimiento El agradecimiento A los compañeros Del canal Por haber compartido Esta noche con nosotros Una noche bastante inhóspita Pero que vamos a ver Si podemos recuperar esto Además el agradecimiento También a toda la zona A toda la gente linda Que tenemos acá Que han venido A acompañar a esta banda Y obviamente también A la gente que nos está mirando La teleovidencia Hasta el próximo lunes Lo dejamos con Adrián El original Y los originales Perdón No me quería ir Sin decirte antes Que está la cantante por allí Pero está afectada de la garganta Por eso no está ahora Cantando con nosotros Que es mi señora Fabiana Que está allí Que es la vocalista También cantante del grupo Que está con nosotros Acompañándonos Pero en este momento No está cantando Por falta de la garganta ¿Estamos? Muchas gracias a todos Y a todos por invitarnos A ustedes A todo el canal Vamos a decir A la producción